El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios Me cubro con el alma y con el corazón a mi Dios Yo le canto, millonarios, millonarios Mi tierra y mi alma te daré a mi Dios Buenas noches familia azul y amigos del fútbol Millonarios recibió una gravísima derrota hoy en Ibagué Que empieza a generar sabias dudas sobre sus posibilidades en esta liga E inclusive deja con mucho grandes incertidumbres Sobre las posibilidades de clasificar a cuadrangulares Muy raro el desempeño de un millonario con una caída tan abrupta Que cada vez alerta en mí más la posibilidad de un sabotaje Debido a los problemas de acamerino que yo no les quería dar crédito Esto sumado a las alineaciones y rotaciones que improvisa el profesor Pinto En los partidos clave que siempre fracasan Y los peores resultados se dan cuando el profesor ensaya con jugadores como Queñones y Barreto y una cantidad de monstruosidades dejando en la banca a Duque, a Felipe Jaramillo, a Hansel y al Ratón Pérez Esto se suma, como lo habíamos anticipado, un arbitraje recargado que nos generó muchas cerquetas amarillas La expulsión de Rambal y se comió un penalti claro a favor de Millonarios Y obviamente la defensa fatal, hoy se redescrudecieron todos los males Yo me pregunto cuál es el papel que juega el señor Enrique Camacho representando a Millonarios Ante las autoridades del fútbol, si ni siquiera es capaz de garantizar la presencia de árbitros imparciales Camacho le debe una explicación al equipo y a sus hinchas que no merecemos una diligencia de esa categoría Un partido que comenzó parejo, inclusive con un poco de superioridad de Millonarios Pero desde el comienzo se vio la mano del árbitro en contra de Millonarios Dejando en evidencia que nuestros directivos poco hacen por solucionar este problema ante las autoridades En el minuto 10, Salazar en una buena jugada provocó una oportunidad de gol en una combinación con González Lazo La cual les parecía una buena posibilidad al comienzo del partido que no se veía desigual En el minuto 17, el árbitro nos estrena con la primera amarilla contra Rambal Dejando en evidencia su sesgada intención, fue permanentemente contra Millonarios Cabe anotar que al comienzo del partido Millonarios mostró mucho orden y concentración Jefferson Martínez controló muy aceptadamente un par de llegadas Pero después fracasó Martínez Un Millonarios muy ordenado, sobre todo atrás, probando la nueva línea de 5 Esperando al Tolima que necesitaba el resultado ya que está fuera de los 8 y era el local Hacia la mitad del primer tiempo, Millos genera presión en el área tolimensa Con un par de tiros libres, mientras los tolimenses pegan mucho Y el árbitro a duras penas pita las faltas y se le olvida mostrar las tarjetas amarillas a los de Ibagué En cambio, sobre el minuto 25 es implacable con Elícer Quiñones a quien le muestra la tarjeta amarilla nuevamente Increíble esto de los arbitrajes, yo no puedo creer Al reunión seguido hay una fuerte falta contra Jefferson Martínez Que finalmente obliga al árbitro a mostrarle la tarjeta amarilla a un tolimense Pero la derrota no es por el árbitro, es porque Millonarios jugó muy mal La primera mitad del primer tiempo muy pareja y Millonarios empieza a caerse Tolima hace el gasto como era de esperarse Millonarios ordenado, bien parado en defensa, buscando la oportunidad del contragolpe pero sin acertar Pero en el minuto 38, tiro de esquina, pésima salida de Jefferson Martínez Dentro de las 5.50 se permite el primer gol del Tolima y nos ponen a sufrir en serio No por el partido, sino por la liga y por las posibilidades Payares también estuvo extraído en la marca y el delantero tolimense saltó solo Payares se quedó pegado al piso El ensayo de Pinto era para hacernos fuertes en defensa Pero ya perdiendo el partido es necesario replantear el esquema Y yo pensé que debía en ese mismo momento sacar a Valante y meter a Pérez Pero se esperó a que empezara el segundo tiempo E hizo el cambio solamente después del cambio En el segundo tiempo siguen las tarjetas, expulsan a Martínez, tarjetean a Jefferson Martínez también y llega el segundo gol del Tolima contra Millonarios Millonarios pierde 2-0 de visitante frente a un Tolima con un hombre menos Lleno de tarjetas y sin posibilidad alguna de recuperar el partido La verdad la frustración es enorme Nuevamente derrotados, un equipo que no mostró nada Una alineación traída de los cabellos Sin posibilidad alguna de sacar el resultado Profesor Pinto, ¿qué pasó? ¿por qué puso esa alineación? En cierta situación de Millonarios en la liga es incierta Y en partidos muy difíciles Próximo contra América en Bogotá Después nos faltan Junior, Rionegro y Santa Fe La verdad el sentimiento de tristeza y frustración es enorme Es una mezcla de rabia e impotencia que ustedes sabrán describir Porque ustedes deben estar sintiendo lo mismo que yo La verdad empiezo a ver el panorama de Millos que va de castaño a oscuro Y la verdad no sé cuáles sean las reales y verdaderas opciones de entrar a los cuadrangulares Y una vez adentro hacer una presentación decorosa en esta liga Y por lo menos conservar la ventaja en reclasificación Oliver está igual de triste y frustrado que yo No quiere ni comentar Realmente yo tampoco Nos vemos el sábado y muchas gracias